11.18 minutos, nos trasladamos hasta la torre del Ministerio de Educación Universitaria. Allí se encuentra nuestra compañera Jessica González con información de último minuto. Jessica, buenos días, te escuchamos. Así es, muchísimas gracias María Alejandra. Nosotros nos encontramos en la sede de la OPSU, en el centro de la ciudad. Justamente el día de hoy, 28 instituciones de distintas áreas en tema agroalimentario. Se dan cita el día de hoy en estos espacios con la presencia del Ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. Y también el Ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla. Justamente para analizar el tema de cómo acercar la información y la ciencia de las instituciones a los productores, comunidades y campesinos. Esto con la finalidad de generar financiamiento de los proyectos de investigación que se puedan desarrollar en estas áreas. Han conversado en diferentes temas, como son la formación y generar posgrados. Pero entonces escuchemos las declaraciones del Ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla. Contiene el arsenal más poderoso para avanzar en estas tareas. Y a pesar de que a veces nos cuesta los trabajos de articulación, nosotros estamos absolutamente obligados, como venezolanos, a sumar, articular fuerzas para que los saberes que están en las universidades se sumen como una poderosa fuerza motorizadora de estas tareas. Yo voy a dejarle la palabra al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, para que haga una pequeña introducción de las tareas que tenemos por delante. Muchas gracias, Pedro, hermano y ministro de Educación Universitaria. En mi saludo a todos y a todas. En esta tercera reunión hay que puntualizar, rescatar y que estemos conscientes que esto es algo nacido del gobierno de eficiencia en la calle, instruido por el presidente Nicolás Maduro. Y es una estrategia de gobierno que tiene como objetivo un sistema de gobierno popular y cara al pueblo de Venezuela en sus distintas expresiones y organizaciones. En particular, cuando estamos hablando de esta reunión, esta reunión está precedida o enmarcada por un punto de cuenta, una propuesta convertida en punto de cuenta, que le hicimos la vicepresidencia del área social, el compañero Héctor Rodríguez, Pedro y yo, a nuestro presidente Nicolás Maduro, de que aprobara recursos del FONACYT para invertir en cuatro áreas específicas. Y él nos propuso una quinta área. Las cuatro áreas específicas es seguridad alimentaria, la cadena agroalimentaria, la segunda es vivienda, materiales y métodos constructivos, la tercera es energía, investigaciones en ahorro de energía y en fuentes alternativas. La cuarta es seguridad, esa sociedad de paz que necesitamos construir pasa por comprender profundamente. Y él nos propuso ciencias de la salud en el área específica, entre otras, de medicamentos. Y también hay que grabar un conjunto de médicos en estos años, pero en el área de investigación tiene que ver la dependencia que tenemos en cuanto a medicamentos y generar capacidad para cerrar esa brecha de dependencia. Entonces la idea es que desde el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se toma con recursos LOCTIC sobre proyectos que presenten las universidades, todas las universidades del país, las universidades politécnicas regionales, las universidades nacionales, las autónomas, las experimentales, los institutos universitarios tecnológicos, en todas sus categorías, presenten proyectos en estas cinco áreas. Hicimos hace dos semanas una reunión con los CSH, los Centros de Desarrollo Científico y Humanístico, y esa es la reunión que enmarca estas reuniones y ahora estamos en las cinco áreas. Esta es la primera de las cinco reuniones sectoriales, ya que fue la primera que hacemos, y le estamos dando privilegio. Es importante para nosotros, para el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, como una meta que estamos persiguiendo, que es la soberanía alimentaria. En el plan de la patria estamos estimando tener el 90% de la dieta del venezolano y los productos para comer producidos en el país, el 90%. Y eso pasa, entre otras cosas, por investigación, por muchísima investigación, que además se aplique, digamos, a la economía real que vaya de los laboratorios y de la capacidad de construir conocimientos a la capacidad de que se inserte en la economía productiva, real y concreta. Nosotros la primera reunión la hicimos el 13 de junio, en el SIEPE, y ahí generamos una agenda. Después hicimos una segunda reunión en el Estado portugués, en el INEA, y se siguió generando agenda. El tema de las vacaciones interrumpe, ahorita que estamos volviendo de vacaciones, estamos volviendo a esta reunión. Nosotros tenemos un mapa de ruta, un mapa de ruta además consensuado, construido en esa reunión del SIEPE, y terminaron nueve, diez personas, y la agenda que construimos no es una agenda que unilateralmente estemos poniendo desde nuestra decisión. El Estado orienta, el Estado gobierna y propone, pero construye la agenda de acción con los actores, con las instituciones, las personas, los hombres y las mujeres, investigadores, tecnólogos populares, profesores universitarios, universidades como entidades, y con ellos estamos construyendo esta agenda. Y esta agenda además tiene unos elementos claros, los acuerdos, si los rescatos, y el desarrollo de la reunión debería estar en función de estos acuerdos, y quizás de otros que construyamos en esta reunión, pasaba por un primer elemento que decíamos... Esta es la información que estamos manejando nosotros desde la OPSI, justamente donde ha ofrecido declaraciones del Ministro de Ciencia y Tecnología, justamente conversó acerca del avance que se le está dando justamente al desarrollo, y sigamos escuchando entonces declaraciones del Ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. De nuestra estructura universitaria, el núcleo, estaban los decanos. Pero la evaluación inmediatamente después de esa reunión, era que había otras universidades que no necesariamente estaban en el núcleo, otras autoridades y otras realidades, y también tenían que estar involucradas. Por tanto, esta no es una reunión del núcleo, sino que esta es una reunión del núcleo, más las autoridades académicas de todas las universidades, que no estén en este paraguas, digamos, y están todas aquí, o deben estar todas aquí. Fueron invitadas 35, hay 20. Nuestro deseo, nuestra ambición, nuestra pretensión es que estén los 35 y que hagamos unas reuniones continuas que nos permita esta agenda que estamos fijando irla concretando a lo largo del tiempo, irla evaluando a lo largo del tiempo que nos queda. Decía entonces que de esa primera reunión nos quedaron cuatro tareas bien concretas. La primera tarea era que teníamos que hacer un inventario, un inventario de lo que existe, cuántos laboratorios tenemos, en qué condición están, cuántos profesores tenemos, cuántos investigadores tenemos, cuántos estudiantes tenemos. Seguramente esas estadísticas están en muchos lugares, uno las puede buscar, pero es concentrar aquí todas esas estadísticas, las que desde diversas perspectivas o aproximaciones tenemos. Entonces era, primero, hacer un inventario, si se quiere, de nuestras capacidades, un levantamiento, un arqueo, como sea lo más apropiado decir, de todas nuestras capacidades, que pasa siempre y primero desde lo humano, profesores, estudiantes, investigadores, y termine y asume el tema de la infraestructura, inclusive de los proyectos. Ese era el primer compromiso. Entonces, a partir de hoy nos tendríamos que trazar un cronograma para tener ese inventario en el plazo más breve posible y saber cuáles son las capacidades en la investigación y desarrollo que tengamos a nivel universitario en este sector que tenga que ver con la soberanía agroalimentaria y todo lo que en él influye. Lo segundo era que proponíamos, que no es ninguna idea novedosa, pero siempre es un reto hacerlo, que es la articulación, ya decía Pedro todas las dificultades de articulación, era crear redes de estaciones experimentales y laboratorios. Siempre en este tipo de reuniones hay voces que dicen que hay tres o cuatro investigaciones que se están haciendo iguales en dos o tres universidades, entonces uno dice, aquí hace falta una red, hace falta complemento, hace falta que nos conozcamos los unos a los otros y las cosas que van en marcha. Pero no puede ser una exhortación o una imposición, sino que tenemos que construir una base conceptual de cómo son esas redes. ¿Qué significa hacer una red en este caso? No desde la obviedad, sino desde el rigor de decir, mira, una red es que hay tantos laboratorios de tal especialidad y son 17 y vamos a reunir a los 17 jefes de laboratorio y la red es un foro virtual, una reunión bimensual, un intercambio de las investigaciones en marcha. era crear el concepto de las redes, de las redes como las estamos entendiendo, tanto de las estaciones experimentales como de los laboratorios. Un tercer elemento, y voy desgranando los cuatro compromisos, el primero es inventario de capacidades, el segundo es construir conceptualmente qué son las redes, ¿redes de qué? De laboratorios y estaciones experimentales. Es un espacio acotado concreto al cual nos falta, digamos, algún nivel de, cuando digo teoría en el sentido respetuoso, unos presupuestos, presupuestos no en el sentido premisa, pero no en el sentido financiero. Lo tercero es que nosotros estamos diciendo, consensuado diciendo que quien rige esta materia es el Ministerio de Agricultura y Tierra, es que nosotros tenemos un conjunto de prioridades, prioridades que están asociadas al tema, por ejemplo, y lo decíamos, identificado que hay 24 rubros de alimentos que colaboran con el núcleo de la inflación, como nos ha informado el vicepresidente Merente y el equipo de Iván Gil. Esos 24 rubros, el Ministerio de Agricultura y Tierra los trabajó y los sistematizó en 13 líneas, 13 líneas de investigación que Tatiana luego nos va a dar, presidenta de línea y encargada del Ministerio de Agricultura y Tierra, porque Iván no puede estar hoy con nosotros, nos va a explicar cuáles son esas 13 líneas, y en esas 13 líneas es lo que el Estado está poniendo en la mesa y diciéndole al sector universitario y también a los centros de investigación, al IBI, IDEA, SIEPE, le está diciendo, estas 13 líneas son las 13 líneas con las cuales nosotros podemos ir construyendo la soberanía alimentaria, y queremos escuchar en un diálogo crítico y enriquecedor que dicen las universidades acerca de esas 13 líneas, si creen que hay que enriquecer, si falta alguna, si hay que darle más sustancia a alguna de ellas, pero en todo caso, lo que queremos es cruzar agendas, cruzar agendas en el sentido respetuoso y enriquecedor, y nosotros, el Estado, desde el gobierno central, desde el presidente Maduro, y nosotros, desde el equipo de él, le estamos diciendo, al sector universitario y al país, hay 13 líneas prioritarias, y estamos debatiendo, a ver si son más, si se pueden sintetizar, no es una cosa necesariamente tan flexible, es un diálogo que va a llegar a fijar la agenda de manera clara, y el cuarto elemento son los proyectos concretos, para los cuales nosotros estamos diciendo, hay unos recursos del FONACYT, que nos aprobó el presidente Maduro, que es una especie de fondo rotatorio, de 100 millones de bolívares, para presentar proyectos en estas cinco áreas, y en la medida en que los proyectos concretos vayan tomando recursos de este fondo, se repone el fondo para que el fondo siempre exista, sobre la base de los recursos LOCTE, y por tanto la lógica está, en que si tengo un conjunto de capacidades, si construyo unas redes, y tengo unas líneas de investigación, vienen los proyectos concretos, sobre la base de esta construcción, de estos tres elementos, sé que tengo que investigar, sé dónde lo puedo investigar, y no lo estoy haciendo, de manera solitaria, individuos, o solo laboratorios, o solo universidades, sino entendiendo, que somos un país, y tiene que integrar todas sus capacidades, entonces desde esa lógica, de estos tres, caemos en la parte de proyectos concretos, y este lunes que viene, a solicitud de los representantes de las universidades, del CSH, íbamos a comenzar la convocatoria el 24 de septiembre, ese fue el compromiso que hicimos Pedro y yo, a nombre del Estado, de abrir las convocatorias, pero las autoridades universitarias, con las que nos reunimos hace dos semanas, nos pidieron hacer unos comentarios, sobre la convocatoria, y abrimos ese compás, han hecho aportes, y ahora el lunes que viene, 7 de octubre, se abre la convocatoria, y todos ustedes, todas las universidades, las instituciones, pueden presentar proyectos, en estas áreas específicas, y esta reunión, es para, insisto, aunque he repetido mucho la palabra, para enriquecer, cuál es la ruta que vamos a tener, para ir construyendo la soberanía alimentaria, aquí no podemos perder de vista, esto no es una reunión, para distribuir dinero, de manera, este, digamos, libre, esto es una reunión, porque hay unos recursos del Estado, que son sagrados, y estamos construyendo, la soberanía alimentaria, del país, lo que tiene que tener, en la cabeza, y en el corazón, cada una de las personas, que está aquí sentada, es que el noble objetivo, que nos convoca, es la alimentación de nuestro pueblo, y la capacidad, de que esta tierra, este suelo, y los hombres y mujeres, que aquí habitan, seamos capaces, de producir, todos los alimentos, que nos comemos, eso es lo que nos convoca, y eso tiene, muchas mediaciones, una de las mediaciones, que tiene esa, quizás la más importante, es todo el ejercicio productivo, pero hay una anterior, paralela, que colabora, que contribuye, que es la capacidad, de investigación, y desarrollo, y aplicación, en esa realidad, que tengamos, y que estamos diciendo, el Estado, venezolano, a través de los ministerios, con los recursos, que capta, y con una agenda clara, y con unos objetivos, y metas claras, le pide, a los hombres y mujeres, que tienen esa capacidad, ese conocimiento, esa capacidad, de construir conocimiento, y de hacer, la tecnología, que haga falta, para que la, o haya mayor productividad, o produzcamos unos rubros, que no estamos produciendo, o algunos, que lo estamos haciendo, tengamos mayor productividad, en ellos, o algunos, que hacemos, que falta algún elemento, por el cual tenemos, que consumir divisas, y sería relativamente sencillo, o complejo, el reto que sea, hacerlo aquí, sencillo, o complejo, acometeremos, todos los retos, que haya que, que acometer, por tanto, esta es una reunión, no es una reunión, fundacional, de este espacio, es una, tercera reunión, y es ya, para estos cuatro acuerdos, y si hubiese algún otro, ponerle cronograma, ponernos responsabilidades, fijar la siguiente reunión, e ir verificando, en el camino, si vamos cumpliendo, y preguntarnos, dentro de un mes, ya tenemos el inventario, de capacidades, ya tenemos la construcción, teórica, de cómo son las redes, ya nos presentaron, proyectos concretos, ya todos hemos consensuado, cuáles son las prioridades, si estamos haciendo eso, entonces vamos, en el camino correcto, y eso es lo que queremos proponer, yo quiero que, yo quiero que Pedro, y nos hicimos declaraciones, entonces, del ministro, Manuel, bueno,